Bueno, Alison y Giovanni nos encontramos esta noche con Néstor Rodríguez, uno de los cultores importantes aquí en Facetativa. Y se encuentra esta noche con nosotros precisamente para hablar de un tema que nos toca a muchos y es el tema del Festival de Rock, que todavía no sabemos si va a haber o no va a haber, o si va a ser un pasadito para aguas tibias, no sabemos. En fin, los rockeros y cultores de Facetativa se reunieron en días pasados en disonancia estudio precisamente por los lados de los ensayaderos y pues cuéntenos un poquito qué fue lo que se habló en esa reunión. Bueno, primero que todo muchísimas gracias, un agradecimiento muy especial a Más TV, que siempre ha estado vinculado en el bien, en la información a todos los ciudadanos de Facetativa y la región. Pues el trabajo que estamos haciendo en este momento con el grupo de cultores, no solamente rock, Fabián, no solamente rock, lo importante es que Facetativa en este momento está dando un mensaje, un mensaje de SOS, digámoslo así, a la administración municipal, a las entidades que manejan este tipo de gremios de importancia social, cultural y de formación social en nuestro municipio. Cabe decirlo que Facetativa hace unos años era la cuna cultural de Cundinamarca, donde salen y han salido talentos brillantes que exponen el mismo talento, perdón la redundancia, Fabián, a diferentes partes del país, del departamento y algunos han estado en el extranjero. Caso particular, y lo digo como con todo el orgullo, un gran amigo Wilmer Murillo, que le doy un saludo muy especial, un saludo muy muy especial y cariñoso a un gran amigo, que ha estado en Dubái, han estado en Emiratos Árabes, entonces date cuenta que la masividad de talento ha sido grande. Entonces en este momento estamos unificando más a Fabián para decir nuevamente, como lo mencioné anteriormente, oiga Administración Municipal, Alcaldía, señor Alcalde, Secretario de Cultura, póngale cuidado, denos la importancia, denos el respeto que la cultura merece, esto no es una obligación, es un derecho. En años pasados se han hecho diferentes tipos de acercamientos, se han hecho actividades, pero siempre los cultores, los cientos de cultores que somos aquí, parte fundamental en la sociedad facatativeña, nos hacemos esa pregunta, porque siempre la cultura, especialmente en facatativa, ha sido un mito, ha sido un problema, ha sido un no apoyo, ha sido un no alineamiento profesional para sacar adelante ese tipo de procesos culturales, sea teatro, danza, títeres, poesía, hip hop, rock y demás actividades culturales, en donde pues oiga, yo creo que ya es hora de que en pleno ya siglo XXI, la cultura es parte fundamental de la sociedad, parte fundamental de toda estructuración social, entonces nosotros hicimos una convocatoria el día anterior donde hubo un gran número de cultores, hubo poetas, hubo chicos de género rap, hubo un maestro de danzas, hubo una gran aceptación del llamado para generar una, entre comillas, una pequeña protesta en contra de lo que no se está haciendo en la administración municipal, no estamos atacando, no estamos generando revolución, porque usted sabe muy bien que la revolución aquí no existe, simplemente es decir, oiga, mire, el gremio cultural merece respeto, merece un apoyo, merece la importancia que como cultores, como parte social, nosotros merecemos y necesitamos, Fabián.